La cumbia chilanga Esa es la cumbia chilanga, la cumbia chilanga Vamos a bailar, vamos a bailar La cumbia chilanga La cumbia chilanga Tema, nuevo, estreno, Juanito, live Desde Brooklyn, Nueva York Ahora, ahora Baila en la cumbia perrona El sonido que traspasa fronteras Baila en la cumbia perrona Dice, dice, dice Llegaron todos tigres de cenache Buenavisa Puebla presente Para mi canalito el panter, la colonia Ávila Camacho Y señor Baila en la cumbia La cumbia chilanga La cumbia chilanga Para todos los niños 326 Tendría que alinear el presente Samari Y Samar Lady Con lo que me lanza, Superlugui La cumbia chilanga La cumbia chilanga La Dumbia Quilanga Vamos a irse, vamos a suelta La Dumbia Quilanga Alcalá una caguaba, prefiero un toque de marihuana La familia Martínez Mamila García Suéltale Que bonito se escucha La Dumbia Quilanga A saborir contigo Super Lucky Papi Rizel, Papi El Freddy Cachelón presente El Freddy Cachetón Esa noche para mi, carnala Adriana De parte del Pringón, barrio de Teotihuacán presente De parte de Teotihuacán presente Mi carnala Adriana José Moreno es Super Lucky Para mi carnalita el sonido La Dumbia La Dib La Music Allá A Zamanza A Zamanza A Zamanza City El Matito Pelos Al Pelot Todo el barrio representado Todo la bandota carayona Todos los que arriban en Inglaterra Esa banda carayona Ay Dios mío La banda carayona Dios mío Lo que me atrasa Super Lucky Son Sonito, Super Rookie La cumbia Chiranga, voz a esta cumbia La cumbia Chiranga Malgamachos, dragones Publicidades, el babu Esa grabación se va a producir en ese babu La cumbia Chiranga Los que madran son Super Rookie Son Sonito, Super Rookie Ahora la dinastía Tochamani Dinastía Tochamani Échale dinastía Tochamani Tochimani La sonido, Exorcist Malranitas, el Alex Para el Noé La inquieta La hermosa Pati Adoro cumbianderos Hola, Gabota La bandota presente Antigo Super Rookie Sonito Rumba Rumba Ay, Jorge Para la hermosa Irma Muchas felicidades Se cumple muchos años más La hermosa Irma Que Dios te bendiga en tu camino Que Dios te cuide Amor Que contigo esté la paz Sabonielo, Felicidad Irma Sí, señor La cumbia Chiranga Esa es la cumbia Chiranga Como dice, como suena Ahora 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 Sonido Super Rookie El sonido que toca música perrona Esta noche Para este güey El panche Chucky Para Marquitos El Berrugas Para el Trump Es el Chivo El Pelucas Antigmas A la banda de Huacocinco Puebla Huacocinco Puebla La cumbia Chiranga Adoro los volvideros La cumbia Chiranga Adoro los volvideros La cumbia Chiranga Ahora Dale Dale Sí, señor Muchas gracias, Indiana Baile en la cumbia Jorge Nueva Ritma Disque Bobo y Saibet Chiranga Voz a esta cumbia La cumbia Chiranga Ya se va la cumbia Juan Enrique Arturio Jr. El Manuelito Manuelito Martínez Chiranga Ya se va Ya se va Ahí nos vemos El sonido que traspasa fronteras Super Lukey Mañana nos vemos Hola amigos Soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like Y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos